¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les tengo un haul, un fashion haul, está un poquito grande yo creo, sí son bastantes cosas que quiero mostrarles. No les había dicho, pero tenemos pensado salir de vacaciones como dos, tres semanas, no sé. Y pues me estoy alistando con algunas cositas, ya saben. También les voy a estar mostrando algunas cosas que le compré a Dailene, a mi niña, por si gustan también quedarse hasta el final. Hasta el final los estaré mostrando porque hay varias chicas que me dicen que dónde le compro ropa, que les haga como un haul cuando le compre cositas a ella, así que también les voy a estar mostrando eso. La primer tienda que quiero mostrarles, no quiero decir que yo compre cosas de imitación, pero esta tienda se ofreció a mandarme estas cositas, así que me encantó la idea de poder compartirles a ustedes una forma económica de poder comprar estas bolsitas. Y yo escogí esta que es de Michael Kors, es una imitación. Y viene también en su bolsa, me encantó que venía súper bien empacada. Ok, es algo así. Y déjenme decirles que yo nada más tengo una bolsa de estas y sí se parece. O sea, como el detallito y todo. Este, también trae esto. Creo que este es un poquito más fuerte que el original. El original me parece que es como un amarillito más bajito, un café. Y tiene estas cadenas, lo cual me encantó. Y la parte de adentro, pues sí, es casi parecido. Como les digo, yo tengo solamente una Michael Kors. Creo que sí se parece. Esta brilla un poquito más, nadie se va a fijar en eso. Y tiene su correa larga para utilizarla. Tiene un monederito también que a mí en lo personal se me hace más bonito que vaya afuera. Me encanta el color. También tiene las letritas aquí de Michael Kors. Este, no quiero decirles que estoy en contra de lo original o lo pirata. No, pero esto es para compartirles de que existen estas páginas. Y esta otra cosita también la encargué de ahí. Y es una bufanda tipo imitación Burberry. Que me gustó mucho ahora para el invierno. Y no sé, está tan grande que parece como una cobija. Me encantó. Como ven, está súper grande. No sé cómo la voy a estar utilizando, pero sí, me gustó. Y creo que se ve muy bonita. Está muy de moda este como print. Aunque no sea original, muchas páginas están sacando bufandas de estos colores. Y aparte son colores muy bonitos que puedes combinarlos muy bien. Y abajo también les voy a dejar el enlace directo a esta página por si gustan ver. Tienen muchísimas marcas. Tienen lentes, bolsas. De todas las marcas y de todos los colores. Si gustas pasar abajo, ahí revisas. Este, quiero decirles que me llegó muy rápido. Como en una semana. O sea, se ven tan buen trabajo con el envío. Yo no soy de las personas que se fije mucho en las marcas. Que si es de esta marca lo utilizo, si no, no. No, para nada. Si me gusta lo voy a utilizar. Y punto. Igual tú, si te gusta, no te importa lo que la gente diga. Mientras tú estés a gusto, cómoda con lo que estás utilizando. Siguiente tienda se llama Vanguard, creo. Y yo encargué estas dos cositas. Esta, este, mejor dicho. Se supone que es un vestido. Pero está muy cortito para mí. O sea, me encantó. Yo sabía que iba a estar así cortito. Y aún así lo encargué. Porque me gustó como para ponérmelo, no sé, con las mallas abajo. Con unos jeans. O sea, como utilizarlo como camisa para estas temporadas. No sé, a lo mejor alguna cena familiar, algo. Creo que se ve muy bonito. Esta blusa azul que tiene encaje en las mangas. Y las mangas, este, se puede ver tu piel. Solamente en las mangas. Y es un poquito floja de la parte. Quedó un poquito floja. Y yo me puse un cinturón y se ve súper bonita. Muy elegante. El color, el encaje. De esa tienda también encargué este collar. Que ya me vieron en un video pasado. Me gustó mucho. Muy simple, pero elegante. Y este me parece que no costó más de 3 dólares también. Siguiente tienda es Runway. Runway. Ya saben que nunca puedo pronunciarla. No sé, mucha gente lo dice. Runway. Runway. Este, vamos a decirle. Encargué esta camisa que me gustó mucho. Es algo diferente. Creo que estos colores van bien con mi piel. Azul, verde, como que amarillito. Y la parte curiosa es de que la parte de enfrente es súper cortito. Va como aquí abajo del pecho. Y tiene estas tiras enfrente que se amarran hacia atrás, me parece. Y la parte de atrás tiene una cola. Yo me la imagino poner como con unas botas altas, no sé, negras, cafés. Creo que se va a ver muy padre. Estoy emocionada. Ya quiero ponerme esta camisa. Igual, muy barata. La tela está un poquito suavecita, como si fuera franela. Otra cosita que encargué fue, como les digo, voy a estar viajando y quería estar como que algo cómoda. Y este pants me gustó mucho. Este, es negro y tiene como que estos detalles. Tiene bolsa. Y en la rodilla tiene eso. Y está súper pegadito. Me hubiera gustado encargarlo en una talla más grande. Este es S. Yo creo una M hubiera estado perfecto. La tela está muy gruesa y venía con su suéter, que también me gustó mucho. Mangas negras y este cachito blanco con negro. Y atrás no tiene y el gorro sí. O sea, te lo pones y de atrás se ve algo así. Y enfrente tiene su cierre dorado, lo cual me gustó mucho. También tiene bolsas. O sea, está como bien detallado este suétercito, como les digo, es en talla S. Me gustó mucho. Y está calientito. O sea, lo voy a estar utilizando mucho. Puedo utilizarlo ya sea con el pants, con otro pants, con unos jeans. Abajo de una chamarra de mezclilla. Creo que se miraría bonito porque tiene el gorro, el diseño. Así que me gustó. Siguiente cosita que tenía muchas ganas de comprar. Y no me recordaba que había encargado este. Este es un pantalón como que de... ¿Qué le llamamos? ¿Cuero? No es cuero, pero es como bolsa. No se crean. Es como un pantaloncito de... ¿Cómo se llama el material? No estoy segura. Pero me queda muy bien. Y se estira. Otra cosa que no pensé que hiciera. Se estira. Está bastante grueso. O sea, no es como que bolsa y ya. Se te va a ver todo. No. Y yo la encargué en talla mediana. Abierto en las rodillas. En las dos. Y es skinny. Me quedó un poquito flojo. Pero yo creo que si hubiera encargado la talla S no me hubiera quedado. Entonces este estuvo perfecto igual. Es cualquier pelito que me queda flojo. Y me lo medí con la blusa esa rayadita que les mostré. La verde con azul. Y se mira muy bonito. Ese pantalón es como que un poquito alto. Entonces me tapa un poquito la pancita ahí. Pero sí se ve muy bonito. Otra blusa que encargué también es de runway. Es esta que se ve hermosa. Me gustó mucho. Creo que está súper sexy. Me imagino. Con unos jeans negros. Con unas botas cafés altas que tengo. Que les voy a mostrar ahorita. Este atrás tiene un montón de diseños. O sea, como barra se va a ver en tu espalda. Siguiente blusita es esta roja. Es como abierta. Como peplum. De la parte de abajo. Y como que va un poquito en piquito. Y las mangas pues muy... No muy escotado. Pero atrás. ¡Bam! Tiene nada más una tirita en la parte de arriba. Y estas tiras se supone que te haces un moñito en la parte de atrás. Y ya se imaginarán que de preciosa se va a ver. Creo que esta me gusta como... No sé. Ay, pero una ocasión especial. O sea, a lo mejor Navidad. Y un recogido para que se te vea el escote en la espalda. Creo que se ve muy bonita. Siguiente tienda es Acevog. Me parece. Aquí les dejo el nombre. Igual todos los enlaces en la caja de descripción. Y encargué esta camisa de ahí. Que me gustó mucho. Es en talla mediana. Está muy gruesa. El material de estas prendas de esta tienda me gustó mucho. Está bastante gruesito. Calientito. Cosa que no me esperaba. Y dice Little Black Dress. Que no creo que sea un vestidor. No me acuerdo si era un vestidor o no. Porque a mí me queda de camisa. Un poquito larguita camisa. Digamos. Todo como para utilizarlo. Como con un saco así. Como algo así como este estilo. Casual de la parte de adentro. Pero como que más formalito. Con un saquito. Una chamarrita. Se ve muy padre. Y como me gustó tanto. Fueron en blanco y negro. Igual esta dice Little... También dice Black Dress. Yo pensé que decía White. Ok. Me gustó. Igual forma. Y las dos son en talla mediana. Igual calientita. Siguiente. Es este vestido que es muy famoso. Porque Kim Kardashian. Creo que lo utilizó hace como 800 años. Y hasta ahorita yo vengo comprándolo. Es negro de una tela. Muy muy gruesa. Se estira. O sea no se te va a transparentar para nada. Y en las mangas. Tiene este diseño aquí. Es como pintura. Pero está muy bien. Me queda como que ajustadito bien. Entonces me gustó mucho este vestido. Siguientes cositas son de Shein. Un vestido que me encantó la tela. O sea de la parte de adentro está súper suavecito. Como si fuera suéter. Saben como no sé súper suavecito. Y de la parte de afuera pues lisito. O sea se ve más elegante. Y se estira. Es manga larga. O sea miren se estira. Y este tiene un escote súper bonito. Como elástico. Es largo. Siguiente vestido que también me encantó. Ya saben que se está utilizando mucho este material. Que una chica me dijo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero yo estoy segura que es como tipo suede. Y el color pues amarillito mostaza. Y en la parte de enfrente tiene ese escote. Y en la parte de atrás pues tiene un cierre. Y última cosita de esta tienda. Es este saco de Shein. Que lo estoy llamando. Está hermoso. Creo que se ve súper elegante. Los detalles. Tiene bolsas. Y tiene un cierre en color oro. Me encantó. Y lo encargué en talla mediana. Pero me gustó mucho. Cosita mía. Es estas botas de Charlotte Bruce. Que me encantaron. Las encargué. Y es este color. Y están muy altas. Y es como si fuera gamosita. Y por dentro creo que lo puedes doblar como hasta aquí. Si no quieres que estén tan altas. Tadán. Tiene como que la suela súper. No sé. Como. Heavy duty. No sé. Como las llantas de las trocas. Así. Me gustaron mucho. Y las encargué. Porque estaban en oferta. Me parece. Creo que costaban. 25 dólares. Que. Cosa rara. Que se ponga a veces así. Esta página. Y. Para unas botas así. Creo que. Por todo. Fue como 28 dólares. Que no es nada. Por estas botas. Creo que su precio normal. Eran como 40 y algo. No sé por qué no encargué más. Me gustaban otras negras. De este estilo. Pero no sé. Ya veremos. Ya veremos. Y ahora sí. Casi para terminar. Voy a mostrarles las cositas. Que le compré a la niña. Este. Ella tiene 12. 14 meses. Un año. Dos meses. Ya saben que los bebés. Dejan la ropa súper rápido. Y a mí me gusta comprarle. No sé. En Ross. En Burlington. Igual donde yo compro mi ropa. A ella también le compro. Donde mismo. Creo que se va a ver muy bien. Con su color de piel. Y atrás tiene un lacito. Y no sé. Me gustó mucho. Y costó 12.99. Muy barato. Para un vestido así. Me gustó mucho. Siguiente cosita que le compré. Fue. Esta camisita. De. Corazoncitos. Estos colores. Me gustan mucho en ella. Casi todo lo que le compré. Es rosa. Blanco. Gris. No sé por qué. No me gusta ponerle negros. Cafés. Como en su ropa. O sea. Me gustan colores suavecitos. Colores pasteles. Y trae su pantaloncito. El cual se me hace que está muy grande para ella. Porque ella está súper finita. Es muy delgadita. Y este. Es para 18 meses. Y costó. Creo que costó como 13 dólares. Se me hizo muy bonito. Está muy delgadita la tela. Pero con un suetercito. Una chamarrita. Se va a ver muy bonito. También le compré este vestido. Rosita. Rosita fuerte. Con un montón de holanes. Creo que se va a ver muy bonito en ella. Y luego como ya camina. Pues se ve muy curiosita. Caminando con su vestido. Este costó 12.99. Y es de 18 meses también. Y este me parece. O sea. Aquí está. Este traía como su. Pañalito. O sea. No pañal. Pero para ponerle. Este. Arriba de su pañal. Y se me hace. Muy bonito. Otra cosita que le compramos. Fue. Estos zapatitos. Rositas. Están tan bonitos. No. Y me gustaron tanto. Lo malo es de que estos zapatos. Son como para bebés. Que no caminan. Y esta niña. Pues ya hasta corre. Y estos costaron. 5.99. Y son de 9 a 12 meses. También le agarramos. Estos calcetíncitos. Que tienen como. Detallitos aquí en el holán. Blanco. Gris. Para sus vestidos. O para sus pantaloncitos. Otro trajecito. Que le había agarrado. Traía un pantalón floreadito. Y una camisita blanca. Con unos moñitos. Este. Pero ya se lo puse. Y no le puse su chamarrita. Porque le puse otra. Y esta es como que de pelitos. Como que de la familia peluche. ¿No? No se me gustó. Mucho ha sido muy bonita. Tiene estos corazoncitos. Los detallitos están muy preciosos. Ay. Se ve tan ternurita. Con esta chamarra. Como. La abrazo. Y hasta yo quiero nomás tenerla abrazada. Porque está suavecita. Está hermosa esta chamarra. Y me parece que todo el set costaba 15 dólares. Entonces muy bien. Muy buen precio. Y la ropa está muy bonita. Siguientes cositas. Son un poquito más casuales. Es esta camisa. Y trae su pantaloncito. Por las dos cositas. Fueron 12.99. O sea. Ay. Se me hizo tan bonito. Tiene como brillos. Y su moñito aquí. Está muy bonito. Y este parecido. Pero en rosa. Y un poquito manguita larga. No es. Es como tres cuartos yo creo. O no sé. No se las he medido. Y este es de 18 meses. Igual. Cuando le pongo esto. Trato de ponerle. No sé. Un moño o algo. Y se ve muy bonita. Y su pantaloncito. Que también se me hace bien grande. Pero. Igual. Cuando los lavo. No se encogió. O antes de que se me olvide. Dejen. Les muestro las botitas que le regalaron. Su tía vino. Y le regaló estas botitas. Igual también son del 4. No sé dónde las compró. Pero están muy bonitas. Y. Súper chiquitas. Ay. Me gustó. Se las pusimos. Y no podía caminar. Como que. Se parecía como Bambi. Cuando nació. O sea. No podía caminar. Arrastraba. Súper curioso. Pero se miraba muy bonita. Y. Para el frío. Muchachas. Que más quisiera yo. Como siempre. Yo me mido la ropa. Que les muestro. Que Dailin también les modelara la ropita. Pero. Esta niña. Ya saben. Son bebés. No voy a poder. Hacerla. Que se ponga la ropa. Que modele. Entonces. Pues nada más se las enseño aquí. Muchísimas gracias por ver. Abajo les dejo. Todos los enlaces de las páginas. Para que pasen a verla. No se olviden que tenemos Instagram. Y después les estaré haciendo. Creo que un video de outfits. Así que. Espérenlo. Nos vemos en el próximo video. Y muchísimas gracias por ver. Bye.